No quiero recordar Ni esas gentes desclavizadas No quiero recordar El hombre y la misteria No quiero recordar Ni esas gentes desclavizadas No quiero recordar La morición del poder No quiero recordar Como el fascismo se tiraba No quiero recordar Como el orgullo de ti odiar No quiero recordar No quiero recordar No quiero recordar Anesia 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 No quiero recordar No quiero recordar Y a las gentes desclavizadas No quiero recordar El hombre y la misteria No quiero recordar Ni esas gentes desclavizadas No quiero recordar En la morición del poder No quiero recordar Como el fascismo se tiraba No quiero recordar Como el egoísmo de ti odiar No quiero recordar Lo seguirá A las gentes desclavizadas No quiero recordar Como el sexismo se tiraba Al ar insulto Y a las gentes desclavizadas Y a las dolores No quiero recordar O impedirme